La tristeza de un adiós Y a beber con mis amigos otra vez No quiero recordar La soledad ya nunca más Quiero olvidar las penas y que no vuelva más La soledad ya nunca más Quiero olvidar las penas y que no vuelva más Encontraré otro amor Seré feliz otra vez Voy a bailar y beber No quiero más tu amor Por eso yo quiero bailar Adiós a las tristezas Me quiero olvidar La soledad ya nunca más Quiero olvidar las penas y que no vuelva más Así Eso Mueve Mueve la mamacita Así La tristeza de un adiós Ya nunca más Yo ya debo olvidarla de una vez Y a beber con mis amigos otra vez No quiero recordar La soledad ya nunca más Quiero olvidar las penas y que no vuelva más La soledad ya nunca más Quiero olvidar las penas y que no vuelva más Encontraré otro amor Seré feliz otra vez Voy a bailar y beber No quiero más No quiero más tu amor Por eso yo quiero bailar Adiós a las tristezas Me quiero olvidar La soledad ya nunca más Quiero olvidar las penas y que no vuelvan más Quiero olvidar las penas y que no vuelvan más Quiero olvidar las penas y que no vuelvan más Nunca más Nunca más